Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por ti Déjame verte ¿Qué te gusta? Bellísima, digna de una butaca de primera fila Ay, por favor, Alex Vas a demostrarle esta noche que todo terminó Mira ahí, tú y yo juntos es la mejor manera de hacerle ver a Fernando José Altamirano Que te es totalmente indiferente O al menos si no lo es, lo parecerá Cambia esa cara, por favor No puedo, Fedra Perdóname, no pensé que te disgustara tanto la presencia de Paloma con su futuro marido en el concierto O mejor dicho, que te doliera tanto Ruega que no vayan, Fedra Es muy fácil Si quieres llamo a Alex ahora mismo cancelando la invitación ¿Quieres que lo llame? Rosa linda Rosa, Rosa linda Rosa linda No quiero verlos Bueno Déjame cancelar entonces Huelga Huelga, no llames a nadie ¿En qué quedamos? Ahora sería una grosería, Fedra Confiemos en que no quieran ir Ya es hora de irnos No te arrepientes Por supuesto que no, Alex Vámonos Si No te arrepientes No te arrepientes ¿Tú eres Paloma? ¿Lo puedes darte, autógrafo? Claro. Déjame pedirle papel y lápiz a mi mamá. Correcto. Gracias. No te demores mucho, que seguramente el concierto ya va a comenzar. Gracias. No ha venido. Seguramente no vendrá. No te demores mucho, que seguramente el concierto ya va a comenzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Paloma. 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 Gracias.